Hola, hoy en todo Serie A quiero tratar un tema que me parece importante, que une a los que se consideran los tres clubes más importantes de la Serie A, es decir, Juventus, Milan e Inter. Son tres clubes prestigiosos que a lo largo de su historia han ganado mucho en la Serie A, pero también en Europa. Que Italia ya no es el centro del fútbol europeo es una vieja noticia. Si bien esta afirmación choca con otro hecho, en la próxima edición participarán a la Champions League nada menos que cinco equipos italianos, lo que significa que nuestra clasificación, nuestro ranking es bueno. Dicho esto, Italia sigue siendo una liga puente para muchos futbolistas, un trampolín hacia la Premier League o la Liga. Sin olvidar el PSG, que cada año más o menos se trae a casa a alguno de los jugadores destacados de la Serie A. Ahora le ha tocado a Víctor Rosimén. Pero no es del Napoli que quiero hablar porque es uno de los pocos clubes de Italia sin problema de dinero gracias a la excelente gestión de Aurelio de Laurentiis. Y ahora, con la venta de Osimén, puede contar con un presupuesto que Juventus, Milan e Inter no pueden permitirse. Quiero empezar por el Milan porque tenía entre manos a un jugador que para mí es uno de los delanteros joven más potente del momento. El delantero holandés era prácticamente del Milan. Fue una operación sencilla porque lo único que tenía que hacer era pagar la cláusula de decisión de 40 millones de euros. Se había llegado a un acuerdo económico con el jugador. Pero entonces, ¿dónde estaba el problema? Porque al final Circe se fue a Manchester United. Había que pagar una comisión de 15 millones de euros representante de Circe. Así que el coste del delantero fue de 55 millones. No sé si estos 15 millones más habrían ido todos al representante o si una parte habría ido al jugador, lo que tendría sentido. El problema es que el Milan no tenía fuerza económica para gastarse, para gastar 55 millones. En mi opinión, incluso por esa cantidad de dinero, Circe había sido un buen negocio. Al final, el Milan compró Álvaro Morata por 13 millones. Si la negociación entonces fallida por Circe fue larga. Igual de larga es la de por Emerson Royal del Tottenham. El Milan ofreció 10 millones y muy poco para el club inglés. También hubo dificultades innegables para la Juventus, que hoy se ha despedido oficialmente de Arrabiot al no llegar a un acuerdo sobre el contrato. La Juventus había ofrecido poco más de 7 millones al año, una cantidad que el jugador francés consideraba insuficiente. La compra de Turam, de Di Gregorio y Douglas Luiz, son ciertamente interesantes, pero financiadas en parte por las sesiones de Keane, Barrenecea y Linn Jr. En lugar de Aleksandro debía llegar Juan Cabal, procedente del Verona, y luego se menciona el nombre habitual de Domenico Berardi. Todos sabemos que el Inter ha pasado a ser de propiedad de OCTRI porque Steven Zhang no pagó el préstamo que recibió de la Sociedad de Inversión. Está claro que OCTRI no está dispuesta a hacer grandes inversiones en el mercado. Marotta y sus colaboradores tienen muy pocos recursos. Silinski, que llegó como agente libre, así como Taremi, son sin duda hombres que Inzaghe podrá utilizar. Pero el hecho de que el Inter se fije en Ricardo Rodríguez, otro agente libre, un defensa modesto para la defensa, deja claro lo difícil que es para el club operar en el mercado. El Inter, sin embargo, tiene la ventaja de contar con la mejor plantilla y la permanencia de Lautaro Martínez es sin duda una garantía. En conclusión, los tres clubes más importantes del fútbol italiano tienen serie de dificultades financieras que les impiden comprar jugadores de primer nivel. Y no hablo de jugadores top. Incluso las negociaciones para jugadores de nivel medio requieren largas y agotadoras negociaciones para intentar ahorrar lo máximo posible. Termina aquí todo serie A. Me despido. Nos vemos en el próximo video y no olvidéis de suscribirse al canal. Hasta luego.